Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Sanchaichuantongunshusuiqiao, Instituto de Artes Marciales Chinas 3 Tesoros, donde podréis aprender todos los entresijos que se hallan en el Kung Fu tradicional. Y como ya sabéis, esta finalidad es para poder aunar cuerpo, energía y espíritu. Mi nombre es Carlos García García, tengo 55 años y llevo más de 30 años dedicados exclusivamente a las enseñanzas del Kung Fu tradicional. Atención, porque en el vídeo de hoy traemos el primer movimiento del estilo mantis religiosa talanchuen conocido como puño de tronco que cae. Acompañadme. Bien, 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 pues bueno, vamos a empezar. Pero antes de dejarme que os comente algo. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo que está teniendo el canal. Llevamos apenas dos tutoriales y veo que ese vídeo que subí el jueves acerca de cómo lanzar los puños, pues la verdad está teniendo bastante me gusta y muchas visualizaciones. Así que siguiendo en la línea del primer vídeo, hoy, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el primer movimiento de la escuela Tang Rang Chuen, boxeo de la mantis religiosa. Y es conocido como puño de tronco que cae. Luego más arriba ya os dejaré lo que es la caligrafía en Hanche y luego también en Pin Yi y traducido al español. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de practicar el boxeo de la mantis religiosa, ¿qué es? Pues que no podemos entrar directamente a realizar las formas conocidos, conocido en chino como Tao Lu. Esto no se puede hacer. No es muy correcto. Primero tenemos unos mimbres que son muy acertados y que es conocido como Tang Rang Chuen, qi beng shi er lu, que significa doce líneas básicas del boxeo de la mantis religiosa. Y por aquí es por donde hay que empezar para crear una buena base dentro del sistema de la mantis religiosa. Cuando yo empecé a estudiar con el maestro Su Yu Chan, el estilo Tang Rang Chuen, el maestro Su Yu Chan primero nos enseñaba seis líneas y luego ya podíamos pasar una serie de esquemas. Con el paso del tiempo, cuando ya afincó bien su escuela, pasamos a estudiar otras seis líneas y luego, atención, dos combinaciones que combinaban estas doce líneas. Actualmente, en mi escuela, en el Instituto Gu Su San Chai, lo que hacemos es que enseñamos las doce líneas de golpe, las combinaciones y luego ya pasamos a los esquemas, bueno, dentro del boxeo de la mantis religiosa, empezando con Li Pi Chuen, golpes fuertes en diagonal. Bien, así que sin más, vamos a empezar con la práctica. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, antes que nada, es que el movimiento requiere siempre del uso de la cintura, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, lo primero que hay que hacer es, vamos a mantener los pies pareros y al frente, flexionamos la rodilla, basculamos la pelvis, todo esto se puede estudiar en el vídeo anterior, ponemos la mano en forma de jarra y hay este movimiento de cintura. Si se mueve la cintura, evidentemente, se va a mover también la columna, porque este es el movimiento que tenemos que llevar a cabo siempre, en prácticamente todos los ejercicios de boxeo de la mantis religiosa. Bien, siempre la cintura. Bien, una vez entendido esto, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a estudiar cómo ascienden y descienden los brazos. Y es de esta manera. Y así lo aprendí yo del maestro Sinuichan. Subo el brazo derecho desde la cadera derecha pasando por el hombro izquierdo, ascendiendo hacia arriba de la cabeza, a un puño, puño medio, más o menos. Este antebrazo está girado, fíjense, no aquí, gira, el codo siempre por debajo de lo que es el puño y pasamos a descender siempre por la línea central y fíjense que hay movimiento de cintura. Siempre movimiento de cintura. Bien, lo vamos a repetir, asciendo el brazo derecho en movimiento de cua. Esto es un movimiento de colgar, es un movimiento de defensa y luego por la línea central bajamos hasta que el puño llegue a la altura del hombro derecho. Vamos a hacer lo mismo con el brazo izquierdo. Asciende desde la cadera izquierda hacia el hombro derecho para llegar arriba, para ahora bajar y siempre con el movimiento de cintura. Entonces, una vez que se estudian un poquito los brazos, lo que hacemos es basculamos la pelo y fijamos la rodilla y hacemos a los dos lados. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tomamos aire, salir, centro. Tomar, salir, centro. Tomar, salir, centro. La cabeza no se puede mover. El hombro tiene que estar completamente relajado. El brazo extendido y el puño apretado. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Fijaros algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar este movimiento, el POM, el puño de rebote. Aunque el nombre tenga como puño de rebote, a veces también puño de demolición, no podemos hacer rebotes en el uso. Es decir, hay mucha gente que cuando viene a estudiar conmigo la primera vez, que viene de otras escuelas, hacen esto. Hacen. No, 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 no. El brazo cuando desciende, fíjense, no se mueve. ¿Lo ven? Es muy importante tenerlo en cuenta. No mover, no rebotar. Allá. Y sí, mover siempre la cintura. Bien, una vez que hemos hecho derecha e izquierda, vamos a unir un nuevo elemento, un nuevo movimiento, que es el conocido como puño chino, que es el puño que va vertical hacia delante. Y desde la posición de flexionada, rodilla flexionada, basculamos la peli, sacamos el puño derecho vertical, siempre por la línea central. Uno. ¿Lo veis? Ahora el derecho entra y el izquierdo sale. Uno. 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 Siempre acordaros, hay que mover la cintura y no la cabeza y relajar los hombros. Uno. Uno. Se sitúa el puño correctamente horizontal, que hay mucha gente que pone los puños vertical. En este ejercicio no es correcto. Uno. 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 Bien. En el vídeo anterior habíamos hablado de la forma que tiene que adoptar esa singularidad que tiene el puño a la hora de salir de manera horizontal, que dijimos que, bueno, que había que un poquito inclinarse delante. Bien. Este puño no aquí, en el anterior vídeo, ¿eh? Solo dijimos ligeramente. Bueno, pues ahora sucede lo mismo con el puño chino. No sé si se me verá. Creo que sí. No se puede golpear así. No es muy correcto. Porque ahora, de la misma manera que horizontalmente colga hacia abajo, verticalmente también tiene que colgar un poquito hacia abajo. Esto es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque hay que abrir esta puerta de aquí para que pueda salir el movimiento, o sea, el movimiento de la energía hacia delante, ¿de acuerdo? Si este puño está aquí, el maestro Susha se me decía tancado, que quería decir que estaba cerrado. Por lo tanto, abrimos un poquito y tiramos un poquito el puño hacia abajo y entonces ya liberamos toda la energía. Ténganlo en cuenta. Es muy importante, ¿de acuerdo? No lanzar puños aquí. No hacerlo aquí. Otra cosa es que el puño, por ejemplo, yo lo lance y haga esto. Esto es una cosa bien diferente, ¿ven? A hacer esto aquí. No, no, no. Ténganlo, por favor, en cuenta. Bien. Ahora que hemos hecho, o hemos aplicado un movimiento más al ejercicio, lo que vamos a hacer ahora es unir derecha-izquierda bilateralmente. Aquí ya se complica un poquito más. Pero recuerden que anteriormente habíamos dicho que eran los mimbres importantes para poder mover la energía de derecha-izquierda y que hubiera un equilibrio en ambas partes del cuerpo en cuanto a movimiento, ¿de acuerdo? En cuanto a energía. Entonces, me vuelvo a plantar con los pies paraleles al frente. Ahora, los puños están en la cadera por encima y vamos a empezar con el brazo derecho hacia arriba y el puño izquierdo hacia el frente. Uno. Esto es lo que hay que hacer. Y ahora dos. Ahora no hace falta ni rápido ni fuerte ni nada. Tres. Hay que estudiar. Cambiamos hacia el lado izquierdo y uno. Es lado izquierdo porque el que manda es el puño de tronco que cae. Dos. Y tres. Y uno. Y dos. Y tres. Y uno. Y dos. Y tres. Bien. Errores que no se deben de hacer que yo veo a veces a los estudiantes del Instituto Bus Ranchise, sobre todo a aquellos estudiantes que me hacen esto. Miren. ¿Ven? Casi sale primero el puño cuando lo primero que tiene que salir es la defensa. Para que no tengamos que hacer ningún tipo de florituras o usos de movimientos incorrectos. Porque luego esto no va a servir para el combate. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que sube el brazo derecho y acto seguido el izquierdo. Pero el izquierdo pasa por abajo. ¿Lo ven? Esta es la idea. Y luego, acuérdense del concepto de Yin y Yang. No se puede llegar el brazo izquierda a la cadera y luego el puño. No, no, no. Para generar esa energía todo a la vez. ¿Lo ven? Y luego ya veremos lo del aire. Izquierda lo mismo. ¿Ven? Aquí salió. Luego este movimiento. Derecha sube hacia arriba y luego sale el izquierdo. Al final, va a llegar todo a la vez prácticamente. Lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que debe de salir primero. Y lo primero que sale es la defensa. Fijaros en el nombre del movimiento, ¿no? Os lo recuerdo otra vez. Puño de tronco que cae. Es decir, imaginamos un árbol que va cayendo hacia delante. Que va cayendo con toda su fuerza y por la línea central. Este ejercicio es muy importante porque se usa siempre cuando viene un movimiento de ataque por la línea central de arriba abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es cubrir y luego vamos a bajar por la línea central. Este movimiento es muy importante tener en cuenta siempre el movimiento de los homópatos. Porque estos movimientos... Si se hace un movimiento de homópatos correcto que desciende hacia abajo, se puede manejar diferentes tipos de energía. Entonces, hay que tener siempre en cuenta que el movimiento de la cintura con columna y el movimiento de homópatos con hombro siempre tiene que ser en un binomio. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo yo ahora una vez para que ustedes lo vean. Para que vean cómo es un poquito ese movimiento. Y es de esta manera. El espíritu, junto con el movimiento, se deben de proyectar hacia afuera. Es decir, que cuando el brazo cae, no lo dejen corto. No lo dejen corto. Déjenlo largo. Muevan la cintura, bajen el homópatos y alarguen la paletilla hacia adelante. Esto es muy importante. Fíjense. No hago esto. Esto no. Eso es muy tenso. Muy tenso. Entonces, necesitamos relajar y alargar la extremidad. Bien. Vamos a ver cómo se hace la respiración con el movimiento. Que tiene que ir todo junto. Me planto. Tomo aire. Y ahora cambia un poquito. Porque el aire, que saldrá siempre por la nariz, saldrá en dos partes. Tomo aire. Primera parte. Salir uno. Y luego salir dos. Nunca se hace. En este ejercicio no. ¿De acuerdo? No se hace. Tenemos que intentar tomar rápido, pero profundo, y sacar en dos veces rápido. Vamos a ver. Vamos a ver. Así. ¿Lo habéis entendido? Espero que sí. Seguro que sí. Bien, bien, bien. Ahora vamos a estudiar los pasos. Recordar algo muy importante. Cuando se estudia el Kung Fu, primero se debe de estudiar el movimiento de la cintura. Luego se debe de estudiar el movimiento de los brazos. Y a continuación, el movimiento de los pasos. Pero debe de ser de manera individual. No se junten. Acuérdense. No se juntan, perdón. Para estudiar los pasos, no hay que hacer movimiento de brazos. Y a la inversa. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que quedar bien claro. Ahora solo vamos a centrar únicamente en el paso. ¿Qué es el siguiente? Ese es el conocido como paso de Kung Fu. Que significa paso de algo. También conocido como Teng San Bu. Que significa paso de escalar la montaña. El maestro Suyu Chan siempre utilizaba más el Teng San Bu. Paso de escalar la montaña. Pero para que ustedes lo puedan... Bueno, pues que sea fácil la nomenclatura, vamos a hablar del compu. Porque la gran mayoría habla del compu. Bien. Fíjense. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Es, vamos a mantener los pies juntos, vamos a flexionar la rodilla, vamos a bascular la pelvis y a mantener la espalda recta. Y desde aquí vamos a lanzar, o vamos a avanzar, mejor dicho, el pie derecho en posición de arco. Aquí. Fíjense que aquí hay una cosa muy importante que es... El peso debe estar repartido 80 delante y 20 atrás. Vuelvo a repetir, 80 delante y 20 atrás. Y una singularidad propia de nuestra escuela, o una característica, es que la rodilla tiene que quedar alineada con la punta de los dedos del pie. Nunca completamente perpendicular, no. Bien. Ven. Se inclina hacia delante. Y esto tiene una idea que más adelante en otro vídeo ya hablaremos. Entonces, intenten que no sobresalga la punta fuera de los dedos del pie para no coger tendinitis. ¿Eh? Pero sí que casi llega a alcanzar la punta. En cuanto a la pierna de atrás está extendida y con la punta de los dedos del pie hacia adentro. La izquierda hacia adentro, la derecha hacia adentro también. Las puntas hacia adentro, no quedan en línea. O sea, o al frente en este caso. ¿Eh? Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Abrimos al centro, trasladamos el pie izquierdo en línea con el pie derecho. Y acto seguido lo que hago es avanzar el pie izquierdo. ¿De acuerdo? 80, 20. La pierna de atrás completamente estirada. ¿Eh? Estirada. Bien. Y desde aquí vamos a empezar a lanzar los puños. Es una posición en cruz o un movimiento cruzado. El pie derecho va hacia adelante y sale el puño izquierdo. Vamos a ver cómo. Desde puños a la cintura. Flexión. Y acto seguido avanzo con pie derecho y sale el puño izquierdo. Alante. Para no mover la posición y lanzar el puño derecho en puño de tronco que cae. De esta manera. Avanzamos. Y dos. Y tres. Bien. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es, y esto debe de servir para todos los movimientos del boxeo mantis. Por lo menos en lo que yo estudié con el maestro Su Yu Chang. Realmente quien me enseñó el boxeo del amante religiosa. Aunque también he estudiado un poquito con el maestro Kuo Kuan Yin en Beijing. Y es. Que cuando llega el pie. Tiene que llegar obligatoriamente el puño. A diferencia de otros estilos en el movimiento del amante religiosa. Eh. 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 Requiere de esta idea. No llegamos pie y luego puño. No. Llegamos pie y acto seguido el puño. Fíjense. Pie derecho. Puño izquierdo. Y esto sería incorrecto. Porque hay mucha gente que ha venido a estudiar conmigo de otras escuelas. Y me cuesta mucho de hacerles entender que esta idea es equivocada. Y. Y hacerles cambiar. Pero bueno. En fin. Poco a poco han ido cambiando. Eso sí que es verdad. Fíjense. Vamos a hacerlo otra vez. Me planto. Aquí. Importante. El movimiento de cintura y sobre todo no mover el pie de atrás. Lanzo. Eh. Y no se mueve. Nada de hacer esto. O de mover. No, no, no. Ven. Una prolongación. Y todo en una línea. Desde el puño, hombro, codo. Recuerden el vídeo anterior. Hombro, codo y puño. Y esta vez incluso con el talón de atrás. Eh. Nada de hacer aquí y salir fuera de la línea. Esto no es correcto. Pues muy bien. Hoy hasta aquí. Este. Eh. Tutorial. Espero. De corazón que les. Haya podido ayudar. Y que haya sido de su agrado. Por favor. Es muy importante. Que. Podáis darle. O que le deis al. Al like. Sobre todo que os suscribáis. Y dejadme todo tipo de comentario. Es muy importante. Para que podamos. Eh. Interactuar. Cualquier crítica. Siempre que sea de manera respetuosa. Es. Va a ser bien. Bien. Bienvenida. Y sobre todo. Dejadme a ver que os gustaría. Eh. En lo que. Yo os pudiera ayudar. No. Que pudieras avanzar de alguna manera. De acuerdo. Para. Me quiero que me deis ideas. Que me deis ideas. Y yo estaré. Encantado de. De poder ayudaros. Queda. Muchas cosas. Por. Por explicar. En este movimiento. Y por eso. Quiero. Que me dejéis los comentarios. Para ver. Si podemos hacer nuevos vídeos. Y poder profundizar. Deer. 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 They. Gracias.